Muy buenos días allá en casita, que gusto estar aquí con ustedes nuevamente, a toda la gente. Les saludo cordialmente, el día de hoy vamos a hacer ejercicio. Recuérdense que hace un calor impresionante, también en el estudio llegó ese calor. Y entonces hay que estar hidrataditos todo el tiempo. Hoy tenemos a nuestra bella modelo Letty Díaz, que el día de hoy nos va a ayudar con esta bonita rutina de piernas y glúteos. Y vamos a empezar con un poquito de trote continuo. Vamos con trote continuo, vamos ahí para hacer un poquitito, un poquitito de calentamiento. Y nos vamos con jumping jacks, ok, cambiamos Letty. Uno, dos, tres y cuatro, perfecto. Ahora vamos a hacer, señora, ahí en casita, unas sentadillas. Vamos con unas sentadillas Letty, aquí, aquí frente a la cama, ahí vamos con cuatro, ocho. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. En casita, vengan Letty por aquí. En casita, si no tenemos tanta práctica, podemos apoyarnos en una silla, como en este caso. Y hacemos aquí las ocho. Uno, eso, ahí nos ayuda a tener la espalda recta. Y que no tengamos ningún tipo de lesión. Cinco, seis, siete, ocho. Vean las ganas que le echa Letty. Eso, Letty, con ganas. Ok, ahora vamos a hacer un poquito de desplantes, Letty. Vamos a hacer un poquito de desplantes con una pierna, con otra pierna. Y nos vamos. Este ejercicio es muy importante, hacerlo en casa. Despacito, ocho. Muy bien, frente a mí, para que lo veamos de lado. Vamos. Hacemos el pie hacia el frente o también lo pueden hacer hacia atrás, como ustedes se sientan más cómodos. Ok. Cinco, seis, siete y ocho. Excelente, Letty. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de glúteos. Vamos a usar esta sillita para que usted también en casa la pueda usar. Entonces, nos vamos con la patadita hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos de pierna, Letty. Magnífico, magnífico. Esa porra en el estudio. No se escucha, no se escucha. Están dormidos, están dormidos. Siete y ocho. Vamos a hacer una variante, una variante de este ejercicio. Vamos a hacer una variante, lo vamos a poner en el piso, en el piso. Vámonos para el piso. Es la misma variante, solamente para que estén un poquito más cómodos en casita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Magnífico, cambiamos de pierna, Letty. Ya se siente el calor en el estudio. Se me está cayendo el maquillaje. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Gracias, Letty. De pie, Letty. Vieron que es una rutina muy simple, muy fácil de hacer. Empezamos con un poquito de carrera. Un poquito de carrera. Luego hicimos un poquito de jumping jacks. Volvimos al piso. Perdón, las sentadillas. Desplante. Hicimos un poquito de glúteos aquí. Ya Letty está sudando. Porque está caliente aquí en el estudio. Yo quiero recordarles a todas las personas que hagan ejercicio, mantenernos hidratados. Estamos haciendo un récord, un récord de calor. Por favor, no dejen de hidratarse con agua, con algún tipo de suero. Hidratémonos siempre. Y sobre todo, hay que movernos. Hay que movernos. ¿No, Letty? Correcto, hay que movernos. Hay que movernos, hay que hacer ejercicio. Nos movemos más, consumimos menos calorías y hacemos ejercicio siempre. Vamos a perder peso y todo. De mi parte es todo. Yo me despido de ustedes. Adiós, Letty. Adiós a las personas que nos ven del otro lado de la pantalla. Muchas gracias.